Hola, soy Mariana Ríos, del Ministerio de Ambiente. Impecable. Contame un poquito, bueno, cómo encontrabas la feria en este primer día y también vos particularmente, qué has venido a hacer a la Expo. Perfecto, mirá, desde el año pasado que se hizo, este año se redobla esfuerzo, la verdad que está muy linda la feria, muy bien organizada. Siempre es súper grato entrar y ver todos esos proyectos que hay, que a veces uno no tiene ni idea, así que para empezar, me encantó la feria y ya te digo que el fin de semana voy a estar viniendo con la familia, obviamente. ¿Qué estoy haciendo acá? Nosotros acabamos de terminar una mesa que se llamaba Protección de los Océanos, justamente en el Día Internacional de los Océanos, 8 de junio, queríamos poner en valor lo que hace Uruguay por la protección de los océanos desde las diferentes instituciones, el Ministerio de Ambiente convocaba la mesa, pero estuvieron presentes la Armada Nacional, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, la ONG Carumbé, la Red ONG San Mentalista, la Universidad de la República como formador de nuestros profesionales y una de las principales instituciones de investigación. Y también invitamos, que lamentablemente no pudimos subir a la mesa, pero estuvieron en sala, también organismos internacionales, la Nación Unida, Programa para el Desarrollo, Programa para el Medio Ambiente, ANCAP, bueno, la verdad que muestra mucho el interés de la protección de los océanos, la sala estaba llena y fue un placer poder compartir en una hora mucho de lo que se hace. Claro, es una época que ha descubierto o ha demostrado el interés que tiene la gente y la avidez de intercambiar sobre estos temas, llega con la edición del año pasado que fue un éxito y bueno, esta también, por este primer día, también viene como en esa misma impronta, ¿no? Sí, totalmente, y además para nosotros que trabajamos en los temas marinos y todo este equipo que estaba trabajando en la mesa, era importante pintarlo un poco de azul a la feria, y no azul por triste, sino azul por marino, oceánico, de cómo muchas veces la ciudadanía, a veces se piensa que allá en el mar, allá no pasa nada y pasa de todo, tanto por las especies, no solo son las ballenas, hay un montón de especies y muchas desconocidas, queríamos como acercarle al público lo que son los temas marinos, la dificultad y al mismo tiempo lo interesante, porque sin colaboración en lo marino no se puede, entonces eso hace también que nos mostremos todos juntos desde las diferentes instituciones trabajando, y eso fue lo interesante para mí también. Gracias.